Junto con el Intendente y otros funcionarios municipales, los directores municipales de Carlos Pagá, estuvimos informando a todos los vecinos de los barrios El Canal, La Rosa y Villa del Río, no solamente sobre el inicio de la obra, sino además cuáles son los requisitos que ellos tienen que tener y que tienen que hacer, les hemos recomendado y aprovecho la oportunidad por este medio a todos los vecinos de esos barrios que se lleguen a Carlos Pagá, que de esa forma allí les vamos a informar exactamente qué tienen que realizar para alguno de ellos disponer del gaje en no más de 3 o 4 meses. ¿En cuánto tiempo estarían finalizadas las obras en esos barrios? El plan total de la obra es 10 meses, pero la zona que estamos trabajando ahora, que es entre Juncal hacia el norte y Perón hacia el río, todo ese sector, eso va a estar en 3 o 4 meses, ya va a estar habilitado, ya vamos a habilitar por sectores. ¿Cuál era la respuesta de los vecinos cuando ustedes se acercaban a ellos? Bueno, en general los vecinos me estaban con algunas, nosotros ya habíamos recorrido desde Carlos Pagás, ya habíamos informado a algunos de los vecinos, porque generalmente no encontramos todos los días a todos los vecinos, esto nos sirvió para reforzar eso que habíamos hecho anteriormente, y bueno, se han mostrado muy interesados, y bueno, la recomendación es siempre la misma, que se lleguen a Carlos Pagás con el plano de la propiedad, y de allí le vamos a informar cómo, qué es lo mejor, cuál es el mejor plan que tienen, si ellos anotan y empiezan a pagar ahora, el valor queda congelado, entonces no tiene reajuste. Perdón, ¿hasta qué caso entonces llegaría el tendido? Ahora, la primera etapa es desde Perón hasta Juncal, y de Juncal hacia el río, todo ese sector, eso ya se está trabajando, ya más de la mitad de ese sector ya está hecho, pero estoy hablando de 3 o 4 meses, porque esto es lo que va a llevar, terminan todos los trabajos que son necesarios para que la obra esté perfectamente regularizada, eso en 3 o 4 meses va a estar listo. ¿Y se contempla un plan para ir de Juncal para más arriba? No, 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 toda la obra, que es todo el barrio del canal, después cruzando la Cárcano, la Rosa y Villa del Río, eso tiene que estar terminado en 10 meses. ¿Existen planes de pago para los vecinos? Sí, muy importante, yo te decía que además de congelarse, hay un plan de 36 cuotas, o sea que con un interés, con la inflación que tenemos hoy, un interés muy bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!